¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro viernes saludable. Hoy les tengo tres snacks bien ricos, bien bonitos, también curiositos. Y pues sí, ricos y saludables. Se me hicieron bonitos como para el día de Halloween, como estás con tus amigos o lo que sea, viendo películas. Tener esos snacks. O si vas a una fiesta de Halloween o lo que sea y quieres llevar algo, se me hicieron, no sé, se me hacen muy, 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 muy bonito. Y lo mejor es que son saludables. Y pues saben bien ricos. Pero sí, hay que comenzar con el video. Para el primer snack necesitaremos fresas, chocolate blanco y mini chispas de chocolate. Primero hay que derretir el chocolate blanco. Después vamos a cubrir las fresas completamente y las vamos poniendo en un plato con papel encerado. Con una cuchara o lo que gustes usar, vamos a hacer como una colita, así como los fantasmas. No te preocupes, no te tienen que quedar perfectos. Les vamos a poner dos ojitos y una boquita con las mini chispas de chocolate. Para la boca le corté el piquito, pero para los ojos no. Y ahora las metemos en el refri hasta que se endurezca bien el chocolate. Para el segundo snack ocupamos manzanas, fresas, semillas de periquitas o almendras, yo usé almendras, y mermelada de cacahuate. Con mucho cuidadito hay que cortar las manzanas en cuatro pedazos. No olvides quitar las semillas. Ahora vamos a abrir un pedazo, pero sin llegar a las esquinas, para hacer una boca. Cuando te quede como gustes, vamos a ponerle mermelada de cacahuate por arriba y por abajo. Para la lengua vamos a usar fresas. Hay que cortarlas así, bien delgaditas. Y ahora vamos a aturarle pedacitos de almendra a la manzana, como si fueran dientes. Y para el último snack necesitamos kiwi, mini chispa de chocolate otra vez, y palitos de pretzels. Vamos a cortar la parte de abajo para que se pueda parar. Ahora vamos a pelar el kiwi, pero sin llegar hasta arriba. Lo que queremos hacer es así como que se vea como cabello. No tiene que quedar perfecto, que quede como unos pedazos más largos, otros más cortos y así. Vamos a cortar un palito y con las dos partes que cortamos, las encajamos a los lados, pero como abajito. Y con otro pedacito de pretzo, pero más chiquito, le pondremos la boca. Y ahora le ponemos las chispas de chocolate como ojos y ya está listo tu Frankenstein. Espero que les haya gustado este video mucho, 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 tanto como a mí. No olviden, si hacen esos snacks, lo que sea que ven aquí en los videos, mándenme su fotito, por favor, por Instagram, Twitter o Facebook. Ya saben, como siempre les digo, si les gustó el video, me ayudan mucho, 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 mucho con un like y también suscríben acá abajito. Los quiero muchísimo, 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 muchísimo. Gracias por estar ahí conmigo en otro Viernes Saludable y nos vemos para el martes. Bye!